그녀는 안목이 좋아. Ella tiene buen gusto. 오랜 습관은 쉽게 없어지지 않아. Los viejos hábitos nunca mueren. 양심 찔려 죽겠다. 끝으로 중요한 말씀을 더 드리자면 말도 안 돼. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es demasiado llamativo. Es demasiado llamativo. 이렇게 됐었어야지. Así tenía que ser. Así tenía que ser.